Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 49. Y estamos aquí con Mineros77 y con Yomish. Hola chicos. Hola. Hola. ¡Woo! ¡Alegría, Felipe! ¡Woo! ¡Woo! ¡Exaltados! Hoy somos la felicidad pura. Bueno, estamos aquí en la tumba de Piruleta, la guiberna de Josema. En mi imperio. Y ya estamos. Bueno, episodio 49, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada, hoy vamos a dar vueltas. Porque no hay nada que hacer. Aquí debió saltar un... aquí ha habido un ogro. No hay nada que hacer, así que este episodio es de relleno. Esto es Naruto. Esto es otro Naruto. Así que... Nah, pues no sé. Hoy contad lo que queráis porque hoy no hay nada que hacer. Hoy es solo... Vamos a ver cositas. Han sido las fallas. Ya. Ahora mismo, hoy debe de ser 20 y pico de julio. O sea que... ¡Llegó el lechero! Hoy debe ser no sé qué de julio, así que... Bueno. Vamos a ver por qué Jominis estuvo haciendo sus cosas. Pasó un tiempo y bueno. Esto está aquí. ¿Vale? Esta mierda es real. Es mi imperio. Es bastante chula, la verdad. O sea, cuando dijiste que habías hecho un pixel de tu cara, me imaginé de tu cara de Minecraft, que se ve bastante fea. Y bueno, vale. Pero no, no, no. Esto es bastante chulo. Bastante más. Pero eso es real y es horroroso. ¡El que faltaba! ¡Ey! El panda. Y aquí está mi cara, como siempre. Es mi imperio más de cerca, Ángel. Porque el villator mola. Y bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el imperio... ¡Panda! Ven pa' acá. Porque no tengo nada. ¡Eh! Tú y yo necesitamos hijo ahora. ¿Qué? ¿Qué me des? Tú y yo hacer hijo ahora. ¿Qué me des? ¿Qué me des? Es muerte por Kiki, imbécil. Estoy viendo la... Estoy viendo una cosa muy triste. Es la tumba de Minero. Ah, ¿pero la de la guiberna o la otra? Porque ya había otra tumba. No sé. Ahí aquí, en medio del polado, ¿sabes? De hecho... Está plagado del mundo. ¿De quién era la otra tumba? ¡Ay, de tu padre! ¿Es verdad? El mausoleo de tu padre. Sí, sí, está aquí. Está aquí el mausoleo del padre José. ¡Corrego! El nieto que nunca conocí porque se lo comió a su madre. Ah, también. Puede ser que al final ese hijo sí que estaba vivo. ¿No? Creo que era una chica y sí que... Lo maté yo al final, creo. Ah, bueno. Ha habido tantos momentos en esta serie. ¿Dónde está? ¿Dónde anda el panda? ¿El panda? ¿El qué? Ah, eso, pues... ¿Quieres agua? ¿Agua? No, quiero que me des tu leche. Joder. Estamos casados. Estamos casados, Cel. Ah, sí. O sea, hola. Eso te iba a decir que nos casamos en aquel episodio y me has dejado a cuatro velas. Mira, quiero el divorcio y un hijo por ese orden. ¿Eh, qué? Quiero el divorcio y un hijo por ese orden. No se puede en ese orden. Tiene que ser el orden inverso. Pero vamos a un sitio más íntimo, ¿no? Ay, a la casa del constructor que me ponen las... A la casa del Cosema. En mi cama. Aquí, aquí. ¿Quiereis que os ponga una cama en el palacete? Empotrame con... Empotrame con... Empotrame con... Empotrame con la mesa de crafteo. Un momento, un momento. Ya, ya puedes. Oh, del macho, de verdad. Qué bestias. ¡Ay! ¡Ay! Estoy haciendo boyerismo por la ventana. Es una niña. Eh... Cándida. No, lo voy a llamar como lo llamaría a mi hija. Verás. Madre mía. Verás. ¿Cómo se llama? Toma. Antonia. A ver. Li... Lira... Lira... ¿Eh? Lirana. Aprende a leer. Lirana. La irana. Lirana. Dios, que... Los segundos. La irana. La irana. Ah. Eh. Eh. No, no sé. No es muy bonito. Toma, toma tu hija. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... A ver si tiene mejor futuro que los hijos de... Cuando veas a un hombre como este, aléjate. ¡Uy! Eh... Adiós. Vámonos a follarnos a su hija. Vale. Eh... He hecho... He tenido una mascota, pero no sé cuál. Tu hija. No, de pronto me ha salido para tener una mascota, pero no sé cuál. Bueno, en fin. Qué cochinada, ¿no? Bueno, eh... Jominis quería enseñarnos cosas. Jominis. Enseñanos cosas. En verdad me da un poco... Igual, pero vale. No, bueno. Yo quería que tú me enseñaras cosas. Así que vamos a verlas. En Supervivencia. Para fingir que nos importa ya él. Bueno, este o este... Es que él estuvo ya... Estuvo solo. Hay rayas aquí dentro. ¿Has visto qué bonitas? Se llaman Pepe y Peppa. ¿Qué son? ¿Qué son? Mantas rayas. Son mantas rayas. Desde aquí arriba las puedes ver también. Las rayas. Es José, malate ya. ¡Hombre! ¡Te voy a comer! Y ya está. Les he dado de comer a un señor. Estaba ahí por ella. Bueno. ¡Oh, Dios mío! Les presento a Spurs. Hay tormenta el niño. ¿Cómo ven los pobres, hijo de puta? Este es vuestro hijo. Sí, José, más este es nuestro hijo. Hay tormenta. Lo está cuidando. Hay tormenta. Qué bueno, ¿no? ¿Qué te querís? Jenis la panadero. Hay tormenta y Jenis la panadero. Está como muy sucia, ¿no? Es que es panadero. No se lava. Pegarle una fregada a Pablo. ¡Bajen por ahí! ¡Oh, Dios mío! Secretos. The Secret. Uy. Por cierto. Uy. Uy. A ver, que a lo mejor esto no lo pensaste tú muy bien. Hay que me ahogo. Sí, ya está. Hay que me ahogo. Hay que me ahogo. Hay que me ahogo. ¿Cómo salgo? Ah, vale, ahora. ¡Ay! Que no. ¡Oye! Sí. Pero quitaos. Que no. ¡Sácate! ¡Sácate! Ahora. ¡Ostras! Por aquí. Cosa más compleja. Dame otro hijo. Cosa más compleja. Otro no, por favor. Primero le pagamos la universidad a esa y luego ya veremos. Bueno, voy a ver todas vuestras mierdas. Haz TTP al panda. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Sí. No. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué cojones es esto? Vale, es que está desde el otro lado abierto, ¿vale? No hay que ocuparse. Ya está. Un pequeño fallo de logística que se dice. ¡Vuelve! 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 ¡Nadie lo ha visto! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No me quiero pedir matrimonio contigo. Ya está. ¡Oh! ¿Qué pasa? No podemos pasar por aquí. Pero... ¿Tú dónde estás? Yo estoy subiendo a ver tu pixel art. Fantástico. Y ahora se cierra. Yo estoy viendo tu pixel art. ¡Qué chulo es! En realidad, está mejor aquel. Este... Es bastante feo, ¿eh? Ya. La verdad. Le pega bastante mal el... Es que se da solo para que... Sí, 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 sí. No, pero que... Te creo. Como miras. Pablo, ¿y nuestro hijo? Ah, es la casa. Vale, bajada. José, has perdido la custodia. Olvídate ya de él. A ver. ¿Te quieres quitar del medio? A ver. Que tú... Imagín usted. Eso que te decía tu abuela de huesos anchos, no. Por ahí. No es por ahí, ¿no? No se va. Que no es por ahí. Por ahí. Que te ha saltado un tramo. Ay, te saltaste un tramo. Oh, yo aquí veo problemas de arquitectura. No sé para qué usar este habitáculo, pero se ve el cielo. Ahí va. ¿Puedo corregir la ortografía? Sí, no. No. Porque faltan acentos y cosas, ¿sabes? Lo sé. Eres como José Má con los curasanes, que sabe que está mal dicho, pero no así lo dice. Sí. Hemos perdido al panda por el camino. O va por delante. No sé dónde estoy. Tienes que bajar. Ah, vale. ¿Le te vea, pobre chiquillo? Aquí, aquí. Para abajo, para arriba. No, por un agujerito que hay dentro de la casa. Que caes al agua. Aquí, aquí. Oh, Dios mío. Pero esto no es sano para el niño. Muy para la niña. Para la niña. Casi coja fuerzas. Es la adrenalina. ¿Qué pasa? Es que te ha atravesado. Hombre, ya. Ay, que me estoy haciendo caca. ¿Qué puto hacerlo, tío? Revísate el riñón porque tienes unas piedras. Las piedras del riñón no salen por la caca, ¿no? Salen por el meao. No, exacto. Por el pipí. Es más, que coño, no salen. Hace demasiado que de ideología. No salen, accedes a ellas. No, no sé qué utilidad dar a mis propiedades, pero tengo propiedades. ¿Cuál es la definición de propiedad que da la RAE? ¿Sabes que todo esto que solo es rosa, esto se va a la mierda, no? Porque si no... Se van a quedar solo las puestas. ¿Esto qué es? Ya te lo digo yo, nada. O sea, hemos vuelto a donde estábamos. ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que tenías que enseñarnos? Que de hecho yo no tenía nada que enseñaros. ¿Ya está? ¿Esto es? Valiente... Valiente mierda. O sea... Me parece bonito si estoy llorando a mi hija. Eh, nuestra. No te vengas arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, mi hija. Eh, eh, eh. Venid, venid, venid. Oye. Oye. Esto no será... Tú esto lo has puesto aquí, ¿verdad? ¿Qué hacía esto aquí? ¿El qué? Josema. Así te lo digo. Podemos resucitar a tu hija. En nuestro terreno elegir. Eh, a ver. Va a salir un boss. O sea que... Anda, mira. Pues ya tenemos algo que hacer en este episodio. ¡Seguidme todos! Pero ¿sabes cómo será? Pero ¿qué pasa? Que me ha perdido. Que... Que... Josema ha encontrado la muñeca de Gilberta. Su hija. Y con la muñeca puedes... Eh... Resucitar. Vaya. Con la muñeca puedes resucitar a... A tu hija. Podemos resucitarla. Por cierto, mira, Cel. Mira esto. Cel. Mira esto. Fantástico. Es una cama de gatos, pero es una entidad. O sea, esta cosa está viva. Pero no muere. Ay, no tengo que ver. O sea, esta cosa está... Bienvenidos a mi descubrimiento. Lo tienes en la cabeza. ¡Aaah! ¡Quítamelo! 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 Lo tienes en la cabeza, pero no... Pero no. Oye, Pablo, tu paracete se ha ido un poco de madre, ¿no? ¿Ves? Pero esta cosa está viva, o sea... Pero no se puede matar. ¿Quién es este? ¿Cómo que no? Mira. Eden la guardia. Sí, es que había... Si hay aldeanos, tiene su explicación. No puede quedar nadie, lo sabéis, ¿verdad? No, no, elimínalos. Que es comida para las mantas. No lo mates, no lo mates, que es para ellas. Tarde. Comida para las mantas. Eh... Escúchame, Cel. ¿Tú qué sabes de ordenadores? ¿Y yo qué? ¿Tú qué sabes de ordenadores? Mírame así rápido en el mod... Cómo se... En el mod... En el Comsa Life 1.10, busca cómo resucitar a los hijos. Y llamar a la muerte. Porfa. Tú que tienes Wikipedia... Tú que tienes Wikipedia a mano. Es que si yo... Tenías que ponerlo en grande, ¿verdad? Es que si yo minimizo el juego, se... Se hace Catapruz el vídeo. Catapruz. Ya, pues ya tenemos algo que hacer hoy, fíjate. Hoy que iba a ser un día haciendo nada, pues ya tenemos algo que hacer. Vamos a resucitar a Gilberta. ¿Quién es Gilberta? Estoy muy perdido con el lore de nuestra propia serie. La mis conejos. Otros conejos... Bueno, aquí tenemos... ¿Cómo lo has llamado a este sitio, Pablo? ¿Quién? Al ayuntamiento. ¿Cómo lo has llamado antes? El ayuntanejo. Hostia, puta. Está infestado esto, ¿eh? Josema, hay una forma más fácil. Coge pociones de daño instantáneo. El ayuntanejo que es ayuntanejo tranquilamente. Es ayuntanejo. No, yo no voy a hacer nada con el ayuntanejo. O si no, si no, acabará siendo ayuntanejo. ¿Eh? Ayuntanejo. ¿Ayuntanejo qué? Ayuntanejo otra cosa. Ah. Bien explicado. A mí me ha quedado claro. Ayuntanejo otra cosa. Ay. Ay, le enseñaría... No, que me he cargado cuatro o cinco conejos de golpe. Le enseñaría a hacerle esto, pero es que creo que explotó. Es que ha habido mucho olor en estos episodios. El padre de Josema fue... Cocinado. Pero... Vamos a ver, tío. ¿Os lo comisteis o no? ¿Eh? ¡No! No, está enterrado. Está enterrado. Puedes ver su tumba. ¿Dónde? Que me lo coma. ¿Dónde puedo hacer una cosita...? ¿Has visto ya cómo se hace eso? Sí, sí, sí. ¿Dónde puedo hacer una cosita? Así, pequeñita. Esa cosita pequeñita explota, ¿verdad? ¿Verdad luego? No lo sé. Es para pegarse contra... Pues... Es para pegarse, sí. Aquí, aquí en medio. ¿Dónde? Afuera, ¿no? Yo lo haría afuera. Aquí, aquí, donde estoy yo. Yo lo haría afuera, sí. ¿Cómo se sale, por cierto? Eh... Estamos viéndolo. Es por aquí, pero no es por aquí. O sea, por aquí. Rompe y cruza. No, que no se puede salir, que no hay ninguna puerta grande. O sea, tú rompe aquí y... Vale, ¿eh? Voy a invocar a la muerte. A la mierda. Pero ¿sabes cómo? Sí. ¿Lo has estado buscando? No. ¿Y entonces cómo lo has conseguido? Ojalá, ojalá pudiera usar en los exámenes tu lógica. ¿Ya? Voy a resolver... ¿Qué vienes a mí? Voy a resolver... ¿Cómo que...? ¿Muerte? Ojalá, por la noche se pone así, diciendo muerte, Ben. ¿Pero tú sabes cómo se invoca la muerte? ¿Lo está haciendo, tío? Pero, Cel, pero no Josema. Ah, no, yo sí, claro. Ya, es que ha puesto la muñeca en el suelo y está como... ¡Vamos a invocar a la muerte! Sí, ¿cómo? Es que escupiendo encima. Tienes que meccionar a la vez que cagas. ¡Ostras! Eso no se puede hacer. ¿Cómo que no? Eso no se puede hacer. ¿A la vez? Sí, tío. ¿Dónde lo invocamos? ¿Cómo se invoca? Cel, quiero que me pases un vídeo, ¿vale? Podemos invocar una de mis propiedades. Escucha, Cel, Cel, tómatelo como quieras, pero quiero que me pases un vídeo de ti, misionando y cagando simultáneamente. No sé cómo harás el juego de cámaras, pero quiero que se vea todo. ¿Queda claro? Bueno, tú lo has pedido. Pablo y Josema, que no estáis haciendo nada muy útil, ir a coger armas y cosas. Me lo he cargado de la última vez. Porque a lo mejor el bicho este a lo mejor es tocho, ¿eh? No, no creo. Vamos a ver. ¿Y flechas hay por ahí alguna? ¡Hungo, hungo! Se supone que es así, ¿eh? Ah, no, hay que esperar a... ¿Cómo se llamaba eso para poner objetos? ¿Estantería? No. ¡Cabrón! Hay que esperar a la noche, Levi. A la noche. Vale. Pero dejad de volar, poneros en supervivencia. Venga, va. Vale. ¿Alguien lleva flechas? Tú vas a pegarte con la muerte desnudo. Yo... Dame unas cuantas. Yo tengo flechas. Dame unas cuantas, porfa. Yo soy la muerte. Es que mi arco tiene infinidad. Ah, pues... Pues entonces quédate una y dame el resto. Tiene infinidad y retroceso. Tiene infinidad. Me quedo flechas de veneno. Me quedo flechas. Toma. Flechas de veneno. Ah, vale. Sí, del combate contra la... Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo se hace esto? Que tienes que venir... Para empezar... Claro, pero flecha de veneno, si la tiro, me quedo solo con... Una flecha. Una. Toma. Ah, bueno, pero te puedo dar una de veneno, entonces todas tus flechas que disparas tendrán veneno. No. ¿No? ¿No funciona? Y ya no tengo. Nope. Vale. Pues nada. Solo funciona con las normales. Bueno, ¿qué? Si no, estaría un poco cheto. ¿La pongo ahí? No, hay que esperar. ¿A qué? A que se haga de noche. Un estornudo de esos. Bueno, en fin. ¡Anda! Tres. Espérate, espérate, espérate. Hay que poner las corchas. Sal de ahí, sal de ahí. Ya verás que mal va a salir esto. Sí. Uy, tengo carteles. Espérate, espérate, espérate. No, no, tú no te acerques ahí, Pablo. Que va a ser eso. Si muero, que muera yo, ¿no? Que va a ser marronero, Pablo. Eso va a ser marronero. Voy a darle un mensaje. A la muerte. Agrégame a los sims. A la muerte te quiero. Ah, vale, vale, vale. No, no, esto va... Cel, ¿qué estoy haciendo? Ahora es cuando Cel dice que hace falta que sea luna llena. ¿Así? ¿Así? Ya está. Así sí. Merece una bienvenida. ¡Uy! ¡Mira! ¡Jisus! ¡Jisus! ¡Que nos toque! ¡Salud! Oye, 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 esto va muy raro. Es que se... Ah, ahora. ¡Ay! Que mete Wither. Ven aquí, cariño, y a dame un abrazo. ¡Au! Abrázame. Que me... Que me hace... Es que me quiere, ¿has visto? Que me hace slain. ¡Mira lo que hago daño! ¿Soy yo o los arcos no le hacen nada? No le hacen nada. Yo... Sé, como que se siente abandonado. Como los Endermans. Vale. Aún no me han pegado. Es que me está haciendo focus a mí. Porque sabe que soy el más... Que siga así. Que siga así. Porque sabe que soy el más fuerte de la manada. Él, estás ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, hija de puta. Vale, vale. Pegadle vosotros. Me está haciendo focus a mí. ¿Ves? Ahí viene a por mí. No sabe quién va a llegar antes a la muerte. Que me acerco y se va. ¿Qué ha sido? ¡Ay! ¡Que genera esqueletos! ¡Ah, es verdad! Nos llama ella. ¡Espera aquí! ¡Baja puta! ¿Dónde está? ¡Ah, está ahí arriba! Dispararle, dispararle. No, no. Las flechas no le hacen nada, ¿eh? Ah, pues hay que matar a los esqueletos. ¿Soy yo o está invocando un ejército de muertos vivientes? Eres tú. Eres tú, Eres tú, Eres tú, José. Me llevan aquí todo el rato. Estamos aquí jugando al moos. La presbicia. ¡Pero baja ya! ¡Que se está regenerando! ¡Baja de ahí! A lo mejor así cuanto más tardamos en matarlos. Ya, pero si es que van apareciendo poco a poco. Tampoco es que... No sé, ¿no? Un cerdo a lo mejor. Si es que están apareciendo infinitos. Mira, ya está. Ya viene. Pero es que se ha recuperado la vida entera. Mira, vamos a hacer una cosa. Pegadle a vosotros y yo me quedo así apartado. Te he matado. Como viene a por mí. Como viene a por mí. Tampoco os creáis que quita mucha vida, ¿eh? En plan... Es molesta, pero hasta un... Es molesta, pero hasta cierto punto. Joder, que pesada. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Y no puede moverse. Ya, ya. Ven aquí. Es que tampoco es que le puedas... ¡Ahí va! Eso sí que es peligro. Eso sí que es peligro. Mi viejo enemigo. ¡Mi viejo enemigo! ¡Da más ni hora! Porque siempre van a por mí. ¡Ay! Pero... ¡La cebra también es un enemigo! ¿Queréis pegarle a la muerte? Que no vamos a acabar con ella nunca. Es que me cago se ríe. ¡Fel! Podrías echarnos una manita. Ya está. ¿Encantamiento? Encantamiento completado. No la veo. ¿No la ves? Ahora, 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 ahora. Ahí, 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 ahí. ¿Se ha tomado un speed o algo? No, pero que solo... Pero que os está pegando. Solo me está pegando a mí. ¿Se ha ido para arriba? No. No, a mí me está pegando, pero me quita muy poco. Se ve que nos hace un dash así. ¿Se ha ido para arriba? Vale. Atentos todos. Buah, tengo una idea. Tengo una idea. Entretenedla. Pero si estás generando esqueletos. Dad vueltas alrededor de... O sea, alejados lo más posible y matad todos a los esqueletos. ¿Qué haces? Dale ahí. Dale ahí. Que no funciona. Dale ahí. No le haces daño. Ahí. Toma, que no. ¿Le haces daño? Ahí está. Ah, ya ha dejado de... Ah, pues no. Pues le he pegado y se ha movido de sitio. Pues tienes que hacer una base ahí. Tienes que hacer una base. Y ahí. Toma, toma, toma. Y dándole. Hazle una base y ve dándole. Pero que se mueve, que se tira. Pues más base. Pues en esos top. Si llega a regenerarse sin que matemos a todos los zombies y esqueletos. No vamos a acabar nunca. Pues si se regenera. Es que se cura un montonazo. Yo estoy entreteniéndola. O sea, le estoy pegando. ¡Fel! ¡Por favor! Se ha mirado. Se ha ido. Se ha ido. A ver si hay cosas de... Está bajando, está bajando, está bajando. ¿Va a matarlo antes o algo? No. La fuerza bruta. Un hacha a lo mejor. Pegarle con más consistencia a cada golpe. Así. Sí, si no le doy yo. Es que como va por mí... ¡Cuidado que va, Creeper! Si no le doy yo, si le dais vosotros... Pablo, estás bastante mal de vida, ¿eh? Ya, porque me he tirado desde arriba. Pues curate un poquito. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Tengo una manzana dorada de la otra vez. ¡Ay, ojalá de mover tu lado para otro! Mira, ya le queda nada, que ya le queda nada. Se ha generado vida, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Que más ha generado vida. Se ha generado muy poquito. Le he dado de hostias ahí arriba. Muérete, muérete. Lo bueno es que eso es una skin real de Minecraft. ¡Eh! Se acabó. Ha muerto. Ha muerto. ¡Oh! Me ha dado el bastón de la vida. Look at me. I have the staff of life. Tengo el bastón de la vida, chicos. Matadle. Resucita a nuestros hijos. Tengo el bastón de la vida. Uy. Esto, pones el muñeco en el suelo. ¡Oh! Maravilloso, aquí en la lluvia. Pones el muñeco en el suelo y yo le meto... Le chuflo, ¿no? Y ya está. Vale. Vale. Está aquí arriba. Ponlo en el centro. ¿Quién me ha empujado? Está aquí. Espera. Que hay que preparar el ritual. Ponlo en el centro, porfa. Tengo el arco preparado. Y tenía que cantar conmigo. Bueno. Por el poder de Colco, nosotros... ¿Qué pasó con ella? Pablo, suelta a la niña. Porque sois los dos siempre. Si no es el uno, es el otro. Pero que yo no he sido esta... Voy a ver si la tienes tú, Ángel. No. ¡Fel! La niña. Yo no la tengo. Yo he visto como alguien la rompía. La tiene él. Me jago en la dirgen santa. ¡Fel! Yo he visto como alguien la rompía. Y no he sido yo. Y la he visto desde aquí. ¿Y quién ha sido? Yo no podía ser principalmente porque tenía el arco de el... Yo en mi inventario no tengo nada. ¡No la tengo! Se ve en el vídeo. ¡Fel! ¿Pero qué dices? La niña. La niña. Tráenos a la chica y pagarás tu deuda. Mira que te mire el inventario, ¿eh? Puede hacerlo. Es el server. Hazlo, Cel. Así se sabrás la verdad. No, en serio. ¿Quién tiene la hija? Que no la tengo. Que no la tengo. ¿Tanto rollo para nada? Yo tampoco. Yo tampoco la tengo. Bueno, tanto rollo para nada. Bueno, tengo el bastón de la vida. Bueno, está aquí mi hija. Sí. ¡Eh! Ah, no. Ahí va. ¿Es nuestra hija? Que no es la muñeca o mato a tu hija. Ha salido tu emo. Ha salido tu emo. Tu emo, tú. Llana a la niña. Mira, está como muy contenta conmigo. Que no la mates. Que no la tenemos. Pero. Que no la mates. Pablo, que no la mates. Que no la tenemos nosotros. Que se habrá bubeado. Prueba con esta. Que la ha cogido el creativo. No va a funcionar. ¿Por qué? Pablo, no lo hagas. Pablo. Me interpongo. ¿Qué es el día del padre? ¿Que no? ¿Que no? Vamos a probar con esta. Venga. Josema, ¿cómo se llama? ¿Te pone que es hija? ¿O qué te pone que es? No. No te... Child, don, my craft, josé, live, creative, no, villager, attached. Es que no está... Claro, es que no está vinculada a ninguna hija. Es que tiene que ser la... Segundo aviso. Pablo, por el amor de Dios. Estad quieto. Que no la tiene nadie. Que se ha bugeado. Que no me mates a la niña. Si no hay hijos para nadie, no hay hijos para nadie. Avisamos. Que no, que no mates... Fel, ¿puedes agarrarla en los hombros si nos vamos de aquí? Que está la pu... Fel, aviso. No. Fel, agárrala ahí. No. No, 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 no. Ven, 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 ven. Vale, espérate, Pablo. Dale ventaja. Dale algo de ventaja. Fel. Si llegáis al ayuntamiento, vive. Fel, sígueme, por favor. Sal... Sígueme, por favor. Protégeme. No, no, Pablo. Uy. Fel, protégeme. Ven, cariño. Vamos a hacer zigzag. Que no puedo pasar por aquí. Que no hay forma de pasar. Ay, Dios. No. Escúchame. Taros quietos. Taros quietos. Ah, que no hay... Fel, que no hay... Fel, ponme bloques. Ahora que está acorralado. Fel, ponme bloques, por favor. Fel. ¿Pero dónde? Aquí, para subir. Pero no me los des. Póngelos tú. Ay, Dios. Anda. Oye, pues. ¿Y la niña? Aquí. La he matado. En mi mano. Ah. La tengo yo. Bueno, pues. ¿Matamos otra vez a la muerte? Eh, no. Pero si tengo el bastón, la podemos revivir. Ahí, es verdad. A ver, revívela. Venga, a eso voy, a eso voy. No porque me la vais a volver a matar. Que no la ha matado. Que me la vais a volver a matar. Y no... Por tu puta madre, revive la ninja que quiero verlo. Que no me toquéis. Bueno. Vamos a verlo. No, esto. En realidad debería revivirla en su tumba. En plan... En plan... Y sale de la tumba. Hacerme una tumba aquí, porfa. Escribe... La irana... La... La rapidita. Vale, ya está. Cabrón. Eh, bueno. Que allá va, eh. ¡Espera, uno! Ah, eh... Cel, tienes que hacerlo tú. ¡Eh! ¡Eh! Que te he visto como te la cogías tú. ¡Pablo, corre! ¡Tengo la niña! ¡Que te he visto! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Eh! ¡Oye! ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios! ¡Que se me ha quedado bugueado! ¡Tú! ¡Que me la des! ¡Dámela! 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 ¡Dá, no sale, Josema! ¡Corre! ¡Eso te iba a decir! ¡La niña! ¡Josema! ¡La niña! ¡Cago en la leche! ¡Josema! ¡Pásamela! ¡Oh! ¡Corre! ¡Coge mi tumba! ¡La tengo, Cel! ¡Corre! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Hijos de puta! ¡Cel! ¡Cel! ¡Rápido! ¡Cel! 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 ¡Rápido! ¡Coge esto! Tienes que darle clic derecho Tienes que ser tú Que eres su padre A mí no me deja ¡Oh! Dime que no ha ocurrido Lo que creo que ha acabado ocurrir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime! ¡Me ha avanzado! Último momento he hecho ¡Paw! ¿Pero la tienes tú o no? ¡No! ¡Le he pegado un puñetado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ay, señor! Ya no hay niña A ver, Dominica Manuel Tatiana ¡Sí! ¡Quiero tener otro niño, Pablo! ¿Sigues teniendo el bastón De ese de la vida? Eh, lo tiene Cel Arrójalo al fuego Ellos no saben Como invocarlo Arrójalo al fuego El bastón ¡Ah! Lo tengo ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! No podemos jugar Con la vida y la muerte Básicamente Porque no me da la gana Porque me habéis jodido la vida Así que adiós ¿Por qué hay tortugas En el pueblo? Yo no tengo nada que ver Lo prometo Ya, claro Bueno, adiós bastón de la vida Y adiós las cosas de José ¿Has tirado el bastón de la vida? Sí Sí Pues la volvemos a invocar Como que sabéis Solo sabe Cel Como que Está hecha la cosa esa Y Cel obedece mis órdenes ¿Verdad? Panda Sí Pues sea Ay, bueno Nos quedan unos 10 minutitos ¿Queréis hacer algo más? Yo quiero tener un bebé Ya, pero eso tarda demasiado Te traerías un hombre Pablo Que no es otro Eso no nos impidió Pero si tengo en la mano una Da igual otro Déjala que en alta ¿Cuántos? No se puede tener más de uno a la vez Estoy bastante seguro que no Estamos teniendo otro ¿Por qué no puedo matar a la tortuga? Porque es mía O sea que la invocaste tú Los zorros de arriba tampoco Hay zorros arriba Quiero decir No le doy Mierda, no le doy Aquí le doy Yo a la primera ¿Qué? ¿What? Claro que sí Muy bien Muy bien Un maldito agujero en mitad del pueblo Muy bien Muy bien ¿Eh? Parece bonito, ¿eh? Sí Déjalo que voy a tirar cosas ahí Ay, Dios Vas a hacerme el inventario Ya, se nos está yendo de madre, ¿eh? Eh ¿Qué? ¿Quién le ha dado a...? Josema Que no dinamites el mundo Que luego tenemos que guardar Vale, vale Ahora hay que reconstruirlo Podemos hacer una piscina aquí Yo creo que en mitad del camino Hacia las wyvernas Vamos a hacer una piscina No nos da tiempo Nos queda un episodio Haberlo decidido antes Cuando no sabíamos qué hacer Ahora ya tenemos Objetivo para el último episodio Espera, ¿que la hago más onda? No Estás de quieto Y más grande Míralo Me gustaba cuando no funcionaba La dinamita Tate, tate quieto Tate quieto Guau Es No es una piscina Es una fosa Ahí la vida El bloque de secano En fin Pablo está descubriendo Por fin Cómo se hace ¿En serio vais a hacer aquí Una piscina? Aquí en mitad Del maldito camino No, 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 no Vaciarla, cabrones La piscina Ha sido el primero que le ha puesto Es verdad Ha sido el que ha empezado ¿Quién, Joa? Madre mía Es verdad Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Probablemente haya sido un poco más Oye, que tenemos que tener a nuestro hijo Pero ¿cuánto le queda a vuestro hijo? ¿Os pone la pro... ¿Cuánto lleva la progresión? Lleva cuatro minutos Ah, pero lo pone en tiempo No en progresión No Madre mía Yo quería guardar el mapa Pero no sé Lleva en la piscina Lo estáis destrozando Que no Que la estoy limpiando Hay formas más Mejores de limpiarla Que con lava Sí, cállala, hostia Ay, Dios ¿Has comido pipa, Cel? No Esta comida es una polla Como consola de padre de familia No No No, señor Señor Vulo no está Vaya, se lo mato Eso lo dice Ay, 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 ay Bueno Muy bonita la piscina No sé qué No sé qué pretendís Con todo esto A ver, piscina hay Y dale que te pego con el... José, ¿sabes qué pasa cuando tiras lava bajo el agua? Pablo ¿Qué has hecho con la casa? Pero, tío Espérate, hombre Haz algo así Para que podamos entrar por la puerta Al menos Sí, hombre Al menos No, Josema Josema La vas a cagar Ya te digo yo Que la vas a cagar Así no se hace Trae Trae que tú no sabes Josema Trae que tú no sabes Calla, hostia Que tú no sabes Yo sí que sé Que no sabes Bueno, esto ya Esto ya Bueno Queríamos guardar el mapa, ¿no? Y esas cosas O algo así dijimos Eso al final se podrá hacer Lo de... Sí Guay Deja de comer pipas O invita, coño Una de dos Esto lo podemos intentar arreglar Pero nos llevará nuestro tiempo Es que Pablo la... ¿Qué nos llevará nuestro tiempo? Arreglar esto ¿Seguro? Ya está arreglado No se puede... No se puede tirar al medio ¿Que no, qué? Que no se puede... No ocurre lo que quieres Que es que esté seco Desde la puerta Está aquí ¿No era lo que querías? Que estuviera seco Bueno, claro Si quitas el agua Ay, Dios Ya está Lo que creía que querías Era que se quedara agua en todos lados Menos en la puerta Y eso es lo que estaba haciendo yo ¿Qué queréis eso? Yo he hecho agua No, 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 no Estate quieto ya No toquen nada ¿Qué dais? Eh... Las ocho, casi Siempre son las aventuras Bueno, lo vamos a dejar aquí en este episodio Y nada El siguiente episodio ya... A ver, te reviento el palacete El siguiente episodio ya al final No, debería reventároslo yo Te recuerdo Por lo de nuestra hija Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Venga, hasta luego